Chicas, estoy contra el reloj, así que el día de hoy les traigo un transformate de cero a cien, ya saben, chimoltrufa, no, chimoltrufa no, chimoltrufia a Cenicienta en tres patadas, ay, no puedo dronar el dedo porque me lo quemé, plebeso. Hola, mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, gracias, gracias, gracias por estar aquí viéndome y soportándome, sobre todo porque yo sé que hablo, plebes, yo lo sé, no ocupo que me lo diga, yo sé que hablo hasta por los codos, pero esa es mi esencia, para todas las que me dicen, Yoshi, no hables tanto, sorry, plebes, no puedo hacerlo, o sea, esa soy yo, así que si deciden quedarse y escucharme todo el rezo que les tengo, bienvenidas sean, y si no, pues pónganle rápido el video para que rápido termine. Chicas, el día de hoy, bueno, ahorita en una hora estoy a punto de salir, así que estoy contra tiempo, literal, voy a ir a un baby shower, entonces quise grabar todo el proceso porque obviamente esto es pasar de chimoltrufia a Cenicienta. El día de hoy quiero algo muy, muy natural, yo sé que a ustedes les encantan estos looks naturales y les quiero enseñar una manera rápida de poder verse linda, si tienen un baby shower, una piñata, qué sé yo, un evento en el que se quieren ver bonitas, chicas. Para esto, lo primero que voy a hacer es comenzar con mi cara hidratándola, chicas, porque como esto es de día y todavía hay sol y demás, necesitamos darle ese boost a la cara y aunque sea de noche, nosotros debemos de preparar la carita, chicas. Lo primero que voy a hacer es poner un poco de primer, yo voy a estar utilizando el Prep and Prime de MAC, ustedes ya lo conocen, lo voy a poner nada más para preparar un poco y creo que voy a utilizarlo también como fijador porque les digo, como está haciendo un poco de sol, quiero que mi maquillaje dure, aunque no va a ser muy pesado, pero quiero que me dure. Chicas, como pueden ver, ya apliqué un poco de corrector aquí en los ojos y además apliqué unas curitas. Esto que ven ustedes aquí es porque nada más voy a hacer un delineado, pero lo quiero difuminado y quiero que se mire bonito. Estas son unas curitas, igual pueden utilizar tape, esas son curitas chiquitas que yo tenía ahí porque no tengo tape en este momento. Ok, voy a estar utilizando esta paleta que es bien viejita, chicas, esta es de Carly Bible. Las que me siguen de muchísimo tiempo saben que esta paleta yo la utilizaba en casi todos mis tutoriales porque era yo creo que la única que yo tenía, así que yo sentía que era de buena calidad y además porque me encantaba plebes. Ahorita estoy súper contenta porque Carly va a sacar una nueva colaboración con Anastasia Beverly Hills. Esta la sacó con BH Cosmetics, sacó dos, sacó una versión más nueva de esta misma pero con más sombras y ahorita la va a sacar con Anastasia. Oh my God, estoy tan contenta, chicas, de verdad. Ella es la principal influencer youtuber que a mí me inspiró a comenzar todo esto de un canal porque era a la que yo miraba. Pero bueno, esa es otra historia. Voy a tomar este colorcito que está aquí, es como color vainilla y con eso voy a iluminar el huesito de mi ceja. Ustedes saben que eso es algo con lo que yo siempre empiezo. Chicas, ojalá que esta paleta no esté descontinuada, que BH Cosmetics todavía la siga sacando porque es de esas paletas súper baratas. A mí me costó como 11 o 12 dólares, chicas, y no saben. O sea, esta paleta la he comprado ya dos veces. Es una paleta tan bonita. Vean esa pigmentación. O sea, es una paleta muy bonita, tiene una calidad increíble y ustedes la pueden utilizar básicamente en cualquier evento. O sea, pueden realizar un maquillaje tanto de día como un maquillaje de noche. Y aparte, chicas, trae sus bronzers y trae highlighters. Ay, a mí me encanta. Ahora, mis chicas, voy a tomar este colorcito que está aquí. No sé si tenga nombres. No, no tienen los nombres, pero es este, el tercero. Y lo voy a aplicar como primer tono de transición. Todas las tonalidades van a ser súper bajitas, chicas. No va a ser un maquillaje muy dramático. Lo dramático más bien lo va a venir a dar las pestañas. Por eso vamos a utilizar tonalidades muy, muy tenues. Vean, ya con el uso de la bandita esta nos va a hacer un parononón. Y ahora, nada más para darle un poquitito de profundidad, nos vamos a ir con el siguiente, con la misma brocha. No hay necesidad de utilizar una más. Y lo vamos a aplicar en el mero huesito, vean. Ahí donde se hace ese doblez, ahí merititito. Vean qué bonito se mira. Esto además hace que los ojos se miren súper grandes. Obviamente todo es ilusión óptica, ¿verdad? Listo, chicas. Con las sombras, por lo pronto, ya terminamos. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar un lápiz delineador negro. Yo en este caso voy a estar utilizando este de Jordana. Y voy a hacer una línea, chicas, bien cerquita, vean, de mis pestañas. Esta técnica ya se las he enseñado. No importa que quede chueco ni nada, porque todo esto lo vamos a difuminar. Les recomiendo que el lapicito que estén utilizando sea bien, bien cremosito para que puedan difuminarlo, porque de otra manera va a ser súper difícil. Ok, de la paleta vamos a tomar este cafecito, que es súper pigmentado, pero vamos a tomar un poco. Y con esta brochita de lengua de gato, lo que vamos a hacer es barrer, vean, tratar de empezar a difuminar. Igual pueden hacer esto, miren, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero como yo ahorita estoy de carrera, bueno, mejor lo hago así. Pero también pueden ir haciéndolo. Si ustedes son primerizas y no saben, les recomiendo que lo vayan haciendo así. Miren, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y va a ser un difuminado bien, bien, bien bonito. Va a ser muy fácil para ustedes. No se les va a complicar, chicas. Ya saben que aquí en este canal todo es bien, bien fácil. Para que todas lo puedan hacer. Ven cómo el delineado ya se va mirando difuminado, chicas. Entonces, vamos a ir alzando y alzando y alzando. Esto es de mis maquillajes favoritos, puedo decir, porque da una ilusión. O sea, los ojos, unos ojotes que para no me parece que nacimos con unos ojos bien grandes. Pero no, es simple ilusión. Y aquí, en esta partecita de aquí, ya va a depender del gusto de ustedes subir ese color negro. Que al final de cuentas va a ser un delineado. Eso también les sirve mucho para esas que batallan con los delineados, chicas. Bueno, pues esto es mucho más fácil. Miren, ahí está. Yo ya así lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es voy a volver a tomar este lapicito. Y bien cerquitita de las pestañas voy a hacer una línea nada más como para intensificar. Y que se mire un degradado. Si ustedes miraron que la marcaron de más, nada más pasan un poquito rápidamente la brocha. Y listo, chicas. No es mucha la ciencia de este maquillaje. Ahorita ya van a ver con las pestañas. Les va a encantar. Los ojos, chicas, hasta ahí los vamos a dejar. Ahorita vamos a darle unos toques finales. Ahora voy a aplicar un poco de máscara. ¡Re máscara! De máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta. La de Big Ego. Esta es de Tarte. Si no me equivoco. Sí. Te fijan que últimamente estoy utilizando muchos productos de Tarte. Esta vino en la cajita del mes de agosto. De Voxy Charm. Que por cierto, chicas, hasta este momento estamos como a 5 de octubre ya. Y sigo esperando mi caja. Sigo en Aspas. No sé si me la van a mandar o no me la van a mandar. No lo sé. Chicas, ya después de esto lo que voy a hacer es quitar estas... Quitar estas cositas. Ya sea que se hayan puesto cinta o las... Miren qué bonito queda, miren. Queda como que fuéramos bien perronas para el delineado. Porque ni a mí me sale así de derechito, ya saben ustedes. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es aplicar este primer también. Que es un aceitito que, oh my God, también vino en la cajita de Voxy Charm. Chicas, y cómo me ha gustado. ¿Vieron qué bonita deja la cara? No sé. O sea, te deja la piel. Es un hidratante. Supuestamente te hidrata y además te da como ese glow en la cara. Pero yo le tenía miedo porque pensaba que, pues al decir aceite, yo dije, me va a dejar la cara súper grasosa. Nada que ver, chicas. No la deja grasosa. Se siente bien, bien bonito. Se siente hidratada la piel. Eso es lo que se siente. Me recuerda muchísimo a la sensación de cuando te pones la cremita Neutrogena, la Hydra Boost. Hagan de cuenta. Y me gusta que le da ese glow, pero sin parecer foco, ¿me entienden? Y deja bien bonita, no sé. Me da una terminación de la base muy, muy padre. Voy a aprovechar, chicas, para hidratar el área de aquí de mis ojeras. Que ya ustedes saben que esto es un paso primordial para mí. Si no lo hago, olvídense. Se me hace súper feo. Recuerden que todos los productos que yo estoy utilizando van a aparecer en el primer comentario con su link y todo de dónde lo pueden comprar para que no batallen, chicas. Súper, mega importante. Yo tengo súper reseca esta área, chicas. Pero vieran cómo me ha servido esa crema. Wow. Ampliamente la recomiendo. Sí. Mientras seca, la cremita que me puse, voy a poner este gel para la ceja. Es de L'Oreal. Chicas, yo sé, yo sé que todas me están pidiendo que haga el tutorial de paso a paso de las nuevas cejas, el estilo loco valdez que me hago. Pero no he tenido tiempo. Pero sí se los voy a hacer, obviamente. No se preocupen. Denme nada más chance. ¿Sale? Por supuesto, sin olvidar este paso, voy a estar utilizando este matificante. Este es de Covergirl. Ya también lo han visto. Que lo he utilizado en múltiples ocasiones porque en realidad me gusta. ¿Saben qué? Todos los matificantes que he utilizado de esta marca, todos han salido muy, muy buenos. Que sí me atrevo a recomendarlos. Claro, tengo otros de alta gama que me sirven mucho más. Pero pues no hay que pedirle pedazos a L'Orealmosa por la cantidad, por el precio que tiene. Creo que es bastante bueno. Y como se dan cuenta, nada más lo pongo aquí en mi zona T. Se fijan que estoy más apurada que la fregada. Voy a rellenar mis poros con el tan famoso Porefessional de Benefit. He estado utilizando también el Baby Skin. Ese es de la marca L'Oreal. No sé si lo ubican. Ya también se los he puesto en varios videos. Y también es bueno, chicas. Pero como les he dicho en numerosas ocasiones. A veces vale la pena pagar un poquitito más. Por ejemplo, en este tipo de eventos. Y tener el Porefessional en vez del Baby Skin. Ahora que si tus poros son solamente mínimo lo que está abierto. No hay necesidad de que te compres ese con el Baby Skin. Creo que es completamente suficiente. Porque sí es muy bueno. Pero yo para mis poros, pues sí. Más ahorita que están bien, bien dilatados. Ya saben, unas veces están súper nice. Y otras veces como hoy, amanecen muy abiertos los hijos de la marca. Chicas, voy a aplicar un poco de corrector. A veces lo aplico después de la base. Otras ocasiones lo aplico como hoy. Lo antes de la base. Siempre me gusta. Incluso aunque aplicar a la base primero, chicas. Yo no pongo como que producto sobre producto. Por ejemplo, en esta parte ya no pongo base. Lo único que voy a poner es el corrector. Y listo. No pongo nada más. Porque entonces lo voy a sentir. Y se va a mirar súper pesado. Y ese no es mi objetivo. Vean qué bonito. Cubre las ojeras de primer instancia. O sea, el primer paso para cubrir ojeras. Es cancelar ese color oscuro que tenemos. Y vean qué bien hace su trabajo. Es por eso que ustedes me miran utilizarlo muchísimo. De hecho, ya me lo cabe. Ya necesito comprar uno más. Ya le ando rascando y rascando y rascando. Y ahora sí, nos vamos a la base. Voy a estar utilizando la infalible Fresh Wear de L'Oreal. En el tono 475. Como no quiero verme igual. No quiero una alta cobertura. Quiero una cobertura bastante natural. Simplemente que me cubra mis imperfecciones. Voy a estar aplicando esta base. Oigan, ya traigo la blusa que me voy a llevar. Ay, no. Bendito Dios que no me vaya a manchar. Lo peor. Ustedes saben que esta base se convirtió en mi favorita. En otras ocasiones yo les recomendaba muchísimo la infalible Pro Matte. Es una base muy buena. Ahorita no sé si siga la misma fórmula. Porque hace muchísimo que no la uso. Pero era una base súper, súper buena. Si ustedes la siguen usando, díganme, cuéntenme. ¿Qué tal les ha ido? ¿O ya han probado la infalible Fresh Wear? ¿Sienten alguna diferencia? A mí me gusta más esta, chicas. O sea, no dejo de lado aquella. Pero yo creo que sí me voy más por esta. Porque es mucho más, un poquito más ligera. Y se siente mejor en la piel. Pero pues eso ya es gusto muy, muy personal, ¿verdad? A mí me encanta esta base. Chicas, voy a aplicar el corrector, el Shape Tape, en el tono Medium. No voy a aplicar tanto. Fíjense, nada más lo voy a poner aquí en las esquinitas. ¡Ah! Me da miedo mancharme. Y con muchísimo cuidado, vean qué cobertura tiene este corrector. Pero, ¿saben qué? Ya quiero que inventen uno nuevo. O sea, ya chole con el Shape Tape de L'Oreal. ¡Ay, de L'Oreal anden! Ya quisiera L'Oreal. No, ya chole con el Shape Tape de Tarte. O sea, ya necesitan que la empresa, necesitamos que las empresas fabriquen otro. Ya probamos el de Elf, ya probamos el de Covergirl. Que aunque son buenos, no me atrevo como a decir, sí, chicas, son iguales, iguales. No. Al final de cuentas, el Shape Tape de Tarte sigue teniendo cierta ganancia. Ciertas características que pues lo siguen haciendo mejor que cualquiera que hay en el mercado. Es por eso que es tan vendido, chicas. Yo creo que ahorita es el corrector número uno. Es el que más se vende, yo creo. Sin lugar a dudas, creo que así es. Chicas, paso muy importante para mí es aplicar este polvo compacto de Seitu que no lo he soltado. Ustedes se han podido dar cuenta que desde que lo probé en cada tutorial lo he utilizado. Incluso en tutoriales que ustedes ni se dieron cuenta porque todavía no les hacía el video. Y siempre me decían, Yoshi, ¿qué te pusiste en la cara? De repente se te miró súper bonita, súper lisita. Bueno, pues esto era lo que traía yo en la cara. Vean qué bonita me deja mi piel. Hace que también el maquillaje me dure más. Me lo deja completamente mate. No me brilla para nada. Y además me deja como parejo todo el rostro. No sé, me encanta. Chicas, para asegurarme de que esta área quede un poco... ¿Cómo les puedo decir? Que selle los correctores que puse aquí. Voy a poner un poco de polvo. El polvo que estoy poniendo es un polvo muy finito. Este es el de Chrome Brushes. Se los voy a dejar abajo escrito. Este polvo yo no me lo he hecho mucho. Si se dan cuenta, es muy poca la cantidad que pongo. Porque como tengo reseca el área, pues es imposible yo cargar tanto polvo en esta aquí. Porque se me mira tan horrible. Por eso lo pongo, pero con mucho cuidado. Oh my God, chicas. Ya es bien tarde. Me van a dejar. Voy a aplicar Bronstrate. Voy a estar utilizando el Hoola de Benefit. Ya saben, este es mi paso favorito. Ya sé que las tengo enfadadas. Oigan, estoy bien emocionada. Estoy contenta de que voy a salir. Yo casi no salgo. Van a decir, ajala Yoshime, que es bien vaga. Pero no, en realidad yo casi no salgo. Y mucho menos sin mi esposo. Cuando yo llego a salir, es porque voy a ir con mi esposo a algún lugar. Pero yo casi, pues amigas, no tengo. Mis amigas están en Sinaloa. Y pues aquí, no. No, no tengo casi amigas. Entonces ahorita es como que, ay sí, vamos al dichoso de Bichauer. Bichauer, ojalá tengan cacahuatitos con clamato, plebes. Porque traigo un antojo de cacahuates con clamato. De más, de más, de más. Yo no sé por qué salí tan chuchera. O sea, me encantan las chucherías, plebes. Es una cosa que me caigo gorda a veces. De lo que me gusta. Chicas, en este momento voy a aplicar un poco de... Fijador de maquillaje. Para que agarre todo lo que acabo de poner. Ya casi terminamos, chicas. Ya casi está completo este pollo. Plebes, se me súper apagó la computadora. No sé qué le pasó, pero me estaba poniendo las pestañas. El modelo se llama Lio. Les voy a dejar la página donde me hicieron el favor de enviármelas. Yo no las compré, pero vean qué bonitas pestañas. Por eso les decía que las pestañas es lo que les va a dar todo el dramatismo a este maquillaje. Porque vean qué chulado. Uy, me encantaron, plebes. Elijan unas pestañas que sean así, dramáticas. Chicas, mientras se acomodan y se pegan bien, se secan las pestañitas de arriba. Voy a poner un poquitito... Déjenme ver qué brocha voy a utilizar. Voy a poner un poco de sombra en la parte de abajo. Y me voy a ir con el segundo color que utilicé. Porque nada más quiero, pues quiero darle un poco de color en esta parte de aquí. Con mucho cuidadito porque sí son un poquito polvosas las sombras. Pero si lo hacemos a toquecitos, nada sucede, chicas. Las vamos a ver tan hermosas. Y ahora sí, porque ustedes y yo somos BFF. Ya ustedes saben. Vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas en las pestañitas inferiores. Plebes, qué oso cuando se me olvida. Y yo así como que, no se les vaya a olvidar. Y olvidándosele a la plebe mayor. Soy una mensa, perdónenme. Plebes a las 2 y media vienen por mí. Son las 2.16. Santa cachucha. Ay, no. Estoy bajo presión en este momento, se los juro. Vamos a tomar el trío de blush. Ya saben, de a la mar. Y me voy a ir ahora, no con este naranja, sino con este isla. Que es como más potente, chicas. Pero no me importa. Ingato, la Heidi. No importa, chicas. Si esto les llega a pasar, no se estresen. Hay arreglo. No se arruinaron el maquillaje. Solamente traten de difuminarlo lo más que puedan. Y ya si de plano no pudieron, toman una esponjita y la pasan por encima. Y ya, chicas, se arregla el problema. No pasa nada. ¿Ven? El iluminador no nos puede faltar. Voy a estar utilizando este de Pretty Bulgar. Este es en el tono 126. Se llama Shimmering Swan. Creo que así se llama. Ay, no. Traigo un pantalón negro, chicas. Ay, no quiero quedar toda llena de cosas por todos lados de brillos. Ustedes saben lo difícil que es quitarle las manchas y eso a un pantalón negro. Vean qué bonito. Me encanta. Voy a aplicar un poquitito aquí y aquí en la nariz. Ay, qué bello, miren. Y del mismo iluminador, chicas, voy a estar aplicándolo en mi lagrimal. No quiero tanto, tanta luz, sino nada más la suficiente. Y para mí, nunca es suficiente. Ya ustedes lo deberían de saber, chicas. Para mí, esto nunca es suficiente. Y es que, miren, le da una cosa hermosa al look. Qué bella eres, Yoshime. Qué hermosa eres. Chicas, para mis labios voy a estar utilizando el ya tan famoso, también utilizado en múltiples ocasiones, labial Bow and Around. Este es de Cavendie. Es como un nude bastante bonito. A mí me encanta. Le quedan bastante bien a mis labios porque ustedes saben que no todos los nudes quedan. Y este me queda perfectamente. Me encanta, chicas. Es tan, tan bonito. Chicas, ahora sí voy a poner un poquitito nada más de fijador de nuevo y... Listo. Vámonos con las poses perronas. Mis chicas, ahí está el tutorial de un maquillaje bastante natural, pero nos vemos perrísimas de París. Yo espero de verdad que les guste, que lo intenten. Si es así, no se les olvide compartirme sus recreaciones en mi Instagram, que va a estar apareciendo en pantalla. No se les olvide, chicas, también suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. Yo, chicas, ya me despido porque son las 2.25. O sea, me quedan 5 minutos para echarme crema en los pies, ponerme las zapatillas, agarrar mi bolsa y pelar gallo. Chicas, las quiero muchísimo. Gracias, gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Grabé esto en tiempo récord. No lo puedo creer.